¡Muchas gracias por estar aquí! Delro, si no lo conocéis, es Project Community Manager de Wargaming y vamos a hacer unas preguntas un poquito del pasado, presente y futuro del juego sobre su opinión personal. También preguntaremos un poquito sobre el vehículo que a él más le gusta, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que si sabéis que su faceta histórica es muy importante. Y sin más, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, José, ¿qué tal todo? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal todo? Sabemos que has hecho un cambio hace no mucho de escenario de trabajo, de ciudad. ¿Ya estás acoplado? ¿Ya has iniciado de nuevo a trabajar correctamente? Sí, bueno, como mucha gente se imaginaba, pues llevo un año trabajando desde casa como muchos de vosotros. Y sí, debido a que parte de las oficinas europeas de París se han movido a Praga, pues yo decidí, junto a mi familia, trasladarme a las nuevas oficinas en Praga. Y bueno, aquí estamos. De momento todo bien y afortunadamente sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar a preguntarte esto sobre tu pasado, ¿vale? Ahora eres, como nos has dicho, eres Project Community Mayer. Es una cosa muy grande, pero ¿cómo entraste a formar parte del equipo de Wargaming? ¿Y en qué año? ¿Y cómo te dio la curiosidad de poder entrar a esa gran comunidad? Muy bien. Pues bueno, esto empezó en el año 2012. En el año 2012 un amigo mío me habló del juego. Esto fue, pues creo recordar bien, principios de enero, febrero, en torno a esas fechas. Entré a jugar como un jugador más, o como uno más, ¿no? Como vosotros. Y bueno, poco tiempo después, pues diversos temas personales me obligaron, entre comillas, a buscar trabajo en Francia. Y dio la casualidad de que el juego al que más tiempo le estaba dedicando en ese momento era World of Tanks. Me dio por mirarlo, no sé muy bien por qué, y descubrí que había una plaza libre de community manager para la comunidad española. Entonces, lo típico, ¿no? Pues sí, realicé el proceso de selección, como todo el mundo, como tu hijo de buen vecino, y acabé trasladándome a París. Fue una decisión personal bastante seria, ¿no? Porque dejas atrás a la familia, a los amigos. Pero bueno, finalmente creo que la decisión que tomé fue la correcta y bueno, aquí estoy después de nueve años, que no todo el mundo puede decir que lleva casi una década en... O sea, eso te iba a decir. Estás desde el principio prácticamente de los inicios del juego. Sí, hoy en día soy, puedo decir con orgullo, ¿no? Que soy una de las personas más viejas del staff europeo de Wargaming. Lo cual, pues bueno, me llena de satisfacción. De orgullo y satisfacción. Pero estoy de alguna forma. De orgullo y satisfacción. Hemos hablado, bueno, has hablado de cuando tus comienzos del juego. ¿Qué te incitó a ti a jugar al juego y qué has visto de mejora en estos últimos años? ¿Qué has visto que haya mejorado? Bueno, pues es muy buena pregunta. Pues primero, pues poder jugar con mis amigos. Porque yo en aquel momento y hoy en día sigo siendo un gamer. Luego también soy un apasionado, como ya sabes, de la historia. Bueno, he hecho mis pinitos con mis tirados y demás, como ya sabrás. Y bueno, pues la afición que tenía por los brindados alemanes, pues me llevó a probar el juego. Porque vi que estaba el Tiger, vi que estaba el Mouse y dije, suficiente. Voy a probarlo. Y bueno, eso finalmente fue lo que me impulsó a jugar a World of Tanks. ¿Y qué cambios crees que han llevado en estos 10 años? ¿Y qué cambios se han generado, sobre todo en este último sandbox? ¿Cuál crees que ha sido los mejores cambios que ha habido? Aparte de los gráficos, que ha mejorado mucho. ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos últimos 10 años? Bueno, tú has hecho mención a los gráficos. Pero creo que la faceta más importante que ha sabido mantener World of Tanks a lo largo de todo este tiempo es que, por ejemplo, el juego pueda ser lanzado o utilizado en ordenadores de poca potencia, por decirlo de alguna manera. Es algo que no todos los juegos suelen hacer. Porque ya sabes que en un momento en el que hay unos cambios significativos en el tema de gráficos, si tú jugabas a un juego y no tenías su tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica de último modelo o actualizada, pues finalmente tenías que dejar de jugar ese juego. A mí me ha pasado con otros juegos a los que yo jugaba. En cambio, afortunadamente, no he sido con World of Tanks, porque siempre una de las principales prioridades de Wargaming ha sido tratar de que el juego de World of Tanks se pueda jugar en la mayor cantidad de ordenadores posibles. Entonces, es por eso que, ya sabéis, el juego está dividido en el soft client, es decir, el SD, el cliente SD, y luego el cliente HD. Entonces, tú, dependiendo de los gráficos que tienes y el ordenador, decides jugar en SD en un formato más ligero, con gráficos más sencillos, o en Full HD, como aquel que dice. Sí, 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 las dos formas, podéis jugar de las dos formas y realmente, sí, sí. Efectivamente, y creo que a fecha de hoy, creo que son las principales recetas, que como siempre he estado ahí, pues pasa como muy desapercibida, ¿no? Sí, sí, ahora que lo haces, pues... Claro, luego, por ejemplo, pues cuando empezamos a jugar, muchos de vosotros, si hay aquí algún jugador de la versión beta, pues solo había tres naciones. Hoy en día hay 11 naciones, antes había 50 carros, 40. Hoy en día hay más de 700 en el juego. Entonces, todo el contenido gratuito que se ha ido añadiendo en el juego, algo de todos estos años, y aparte, pues, los cambios en las físicas, los diferentes modos de juego que poco a poco también han ido ocupando un hueco en el corazón de nuestros jugadores, ¿no? Como puede ser Línea del Frente, Frontline, como puede ser Steel Hunter, los especiales de Halloween, ¿no? Que muchas veces, muchos de nosotros esperamos a que llegue el mes de octubre para ver qué es lo que nos va a traer Halloween, ¿no? Correcto. Y ver si esa historia del Mirni 13 continúa, ¿no? Eso es. Entonces, todas estas pequeñas cosas, yo creo que han hecho que el juego evolucione hacia algo mejor de lo que estaba hace 10 años. Por supuesto, obviamente, hay mucho campo todavía para seguir avanzando con el blindado y llegar hasta donde podamos, claro. Habéis dicho que hay muchos campos. Hemos visto que hasta hace principio de año ha salido del sandbox con tres, digamos, cambios muy importantes, que es lo de la crew, la tripulación, el cambio de municiones y, sobre todo, lo de las artillerías. ¿Crees que esos tres cambios se llevan a la cambio? ¿Qué opinas sobre ellos? ¿Es beneficioso? ¿No te han gustado como jugador? ¿Qué se está cambiando? Porque sé que hay cosas que se están cambiando ya. Bueno, es muy buena pregunta, de hecho, porque es muy bien, es bastante importante clarificar lo que significa el sandbox. Eso es. Mucha gente no lo sabe. Lo está probando en el sandbox porque mucha gente puede que no lo sepa, ¿vale? El sandbox es una caja de pruebas. Eso significa que lo que se está testeando ahí no tiene por qué llegar al juego en las condiciones en las que se están probando, ¿vale? Entonces, cuando Wargaming, en cualquiera de sus juegos, en este caso World of Tanks, pues abre un sandbox, significa que es un cambio importante y espera que la comunidad pruebe el cambio y dé su opinión, ¿vale? Sea positiva o sea negativa. Eso no significa que lo que vosotros estéis testeando en ese momento vaya a entrar tal cual al juego. Porque recordemos, ¿no? El sandbox puede ser positivo o negativo. Si, digamos, la respuesta es muy negativa y los resultados que estaban esperando los desarrolladores no eran los óptimos, ese proyecto se va a descartar. Ya pasó, por ejemplo, con un sandbox que hubo llamado Rubricón hace ya algunos años, ¿no? Sí, 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 sí. Así que se descartó por completo. Los cambios en la munición especial, por ejemplo, anteriormente ha habido, el año pasado, hubo tres pruebas en el sandbox. Ninguno de esos cambios ha llegado al juego, ¿no? Entonces, para situarnos un poco en lo que significa realmente el tema del sandbox, ¿vale? Es sencillamente, pues, es eso, es una caja de pruebas. Con respecto al tema de la munición HE, bueno, yo no soy un jugador que juegue demasiado con munición explosiva. A mí me gusta más tratar de apuntar al enemigo. Y entonces es cierto que algunas veces, pues, sí que te guste o no, pues tienes que utilizarla, ¿no? Sobre todo cuando te encuentras con esos enemigos duros, duros. Entonces, el cambio que se está probando ahora... Hombre, yo veo que todavía, falta todavía apurarlo, apurarlo, no, pulirlo un poquito más. Sí, pulirlo, porque a mí no me termina, a mí particularmente, no me termina de encajar, ¿no? Quizás, a lo mejor, ampliando un poco más el daño, haciendo que el splash tenga más importancia, que tenga más en cuenta el tema del blindaje espaciado y todo este tipo de cosas. Sí, es cierto que tal y como está la munición HE ahora, yo la veo demasiado poderosa. Es que es una munición que la denomina para tontos, porque desde donde des, haces daño. Entonces, mucha gente se hace cómoda también, ¿eh? Claro, es que si te fijas, bueno, no sé si habréis visto el vídeo en el que se explican los cambios del HE. Ahora mismo, cuando tú impactas con una munición, con una bala HE, digamos que se tiene como una especie de área de explosión. De área, sí. ¿Vale? Entonces, la zona en la que has impactado, pongamos que tiene 100 milímetros y tu bala no la penetra. Entonces, el sistema ahora automáticamente lo que hace es buscar cualquier blindaje... Sí, punto débil, punto débil. Sí, dentro de ese radio de explosión y si está justo abajo, aunque la bala haya dado aquí, la bala es como si entrara por abajo. De tal forma que, pues, lo hace como muy aleatorio, ¿no? Entonces, tú disparas al bulto y si da la suerte de que hay un punto débil cerca, pues por ahí va a entrar y te va a hacer, pues, no sé, 400, 500, 600 de daño, dependiendo del vehículo, ¿no? Eso, indudablemente, hay que cambiarlo. Sí, es muy típico lo del mouse, ¿no? Que le tiras a los mofletes del mouse, justamente abajo, y se incendia. Porque él entra por debajo de la torreta y se incendia y tal. Claro, eso es. Es muy típico. Como que tienes justo una plancha de muy poco blindaje en lo que es la parte que cubre el chasis, digamos, esta zona, ¿no? Por así decirlo. Pues, claro, con que le dispares a, como tú bien has dicho, a los mofletes, pues ya sabes que vas a hacer 500, 600, sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso es. Y sobre el cambio sobre las tripulaciones, yo lo he probado y la verdad creo que se ha llevado también, va a recibir bastante cambio, ¿no? Si no me equivoco, sobre el tema de los puntos que vas a recibir al intercambiar las tripulaciones. ¿Nos puedes comentar qué te ha parecido y qué ves bien o qué ves mal en ese punto? Hombre, yo he estado ojeando el tema de las tripulaciones. Bien es cierto que justo cuando entró el último sandbox, por desgracia, ya te digo, estuve de baja. Y no pude prestarle la debida atención que se merecía, pero sí que me leí todos los informes, ¿no? Y todo el tema de la información interna que tenemos, ¿no? Sí. Y además tuvimos varias presentaciones, ¿no? En la que nos detallaban toda la información sobre el tema de las tripulaciones 2.0. Hombre, indudablemente hace falta pulirlo un poco más. En eso podemos estar totalmente de acuerdo. Con respecto al tema de las compensaciones, pues hombre, creo que ahí deberíamos tener muchísimo cuidado para ver exactamente cómo hacerlo, ¿no? Y que quede perfectamente detallado que esos jugadores que han gastado horas y horas acumulando cientos de miles de puntos de experiencia para esas tripulaciones, pues se vean recompensados adecuadamente con la conversión al nuevo sistema. Eso es algo que, indudablemente, Wargaming lo tendrá muy en cuenta. Sí es cierto que los cambios nos pueden parecer un poco drásticos, ¿no? Porque, claro, de tener 4 o 5 tripulantes a tener solamente uno, pues sí que nos puede chocar en un principio. La ventaja, por decirlo de alguna forma, es que va a ser el tema de configurar la tripulación va a ser bastante más sencillo. Sí. En el sentido de que ahora no vas a tener que estar pendientes de 4 o 5 o 6 tripulantes, ¿no? Incluso que tienen algunos carros, sino que es solamente uno, ¿no? Entonces, pues podrás modificar el tema de las habilidades en base a tus gustos o a la necesidad del vehículo. Es algo, por ejemplo, que World of Warships lleva utilizando desde hace muchísimos años. Eso es lo que iba a decir, que es prácticamente lo mismo que World of Warships. Lo han implementado, es como hacer un clon de World of Warships. Sí, luego entonces, pues bueno, sí es cierto, pues ya dependiendo de los diferentes puntos, diferentes tipos de habilidades que quieras meter o de una forma o de otra, pues eso sí que siempre se puede modificar, ¿no? Pues mira, pues vamos a meter, pues no sé, una posibilidad para que haya menos incendio en el motor o una posibilidad para que dé más camuflaje y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que son las perks, propiamente dices, pues eso siempre está abierto a posibles modificaciones, ¿no? Pero lo que es la base de las tripulaciones 2.0, sin duda seguirá adelante. Bueno, ya está, hace unos días, no sé si me como dos o tres días, se ha ido la noticia de que World of Tanks en consola va a incrementar a vehículos, digamos, modernos. Entonces, eso que va a influir en PC, alguna vez se va a influir en PC o es una periodo de prueba que van a poner en consola, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Vale, pues mira, es muy buena pregunta, me alegro mucho de que me la hayas hecho. Muchas veces nos olvidamos que Wargaming no es una empresa, sino que son muchas empresas. Ese es el problema, esa es otra pregunta que te iba a hacer después. Son muchos estudios, es decir, tenemos un estudio de desarrolladores y un estudio de gente que trabaja en World of Tanks. Yo, por ejemplo, trabajo en el equipo de World of Tanks, en el Product Group, que se llama, ¿no? En el grupo del proyecto. Entonces, cada grupo de desarrolladores desarrolla su juego sin tener en cuenta el resto de grupos. Entonces, por poner un ejemplo, World of Tanks Flits saca a los antitanques japoneses. Ese es el tema. ¿Tenemos antitanques japoneses en World of Tanks? No. ¿Hay antitanques japoneses en World of Tanks Console? No. No. World of Tanks Console saca ahora tanques modernos. Saca, digamos que van a ser como dos subjuegos, ¿no? Cuando tú entras, eliges una aérea y ya te mueves a Segunda Guerra Mundial o Guerra de Corea, tanques modernos, etc. Eso no está previsto para World of Tanks. Ahora mismo. No está previsto ahora. Sí, sí, sí. No sé si lo explico. Entonces, como digo, cada juego tiene un desarrollo completamente diferente. Y cada juego tiene a sus desarrolladores y tiene a diferentes equipos. Entonces, digamos que cada juego, vamos a decirlo así, va por libre. En el sentido de que ellos basan su estrategia en base también a la plataforma en la que estemos. Porque, claro, no es lo mismo la plataforma de PC que la plataforma móvil que la plataforma de consola, por ejemplo. No es lo mismo el perfil de jugador que vas a tener en PC que en consola que en móvil, ¿no? Por eso, en las partidas de móvil, si habéis jugado a Blitz, es de 7 contra 7. De 15 contra 15, francamente, sería demasiado largo. Yo no podría jugar una partida de 15 contra 15 si tengo que ir a trabajar. Porque estaría 10 minutos, tú, 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 ahí, ¿sabes? Y no podría. En cambio, una de 7 contra 7, sabes que en 2, 3, 4, 5 minutos, como mucho, ya la tienes hecha, ¿no? Y por eso también el propio nombre del juego lo indica, ¿no? World of Tanks Blitz. Eso es. Bueno, como tú has dicho, sois diferentes, digamos, ramas de un mismo árbol, pero que no llegan a comunicarse, digamos, a ver si me explico bien. La gente muchas veces le encantaría tener, digamos, que tu misma cuenta de World of Tanks, como tú decías, PC, pudieras migrarla, aunque no tuvieras las mismas vehículos y cosas, podrías migrarla a PC o a Blitz o viceversa. Eso nunca se lo han planteado, nunca lo van, no sé, algo que pueda facilitar ese paso. O simplemente del servidor EU pasarte directamente a NA o eso facilitaría un montón. Por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mi comunidad es de NA, digámoslo así, ¿no? Y muchas veces me gustaría jugar tal, no sé qué, pero digo, me es imposible volver a empezar otra cuenta e irme a jugar a NA. Me gustaría, pues, aunque no tuviera todo o algo así parecido, que nos pudieran dejar elegir el servidor o algo así que pudiera unificar algo más. Claro, eso tiene una fácil explicación, que es el tema de los servidores y la política de servidores, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, no es lo mismo la política de precios, por ejemplo, que puede tener la zona RUSS o la zona NA o la zona NATAM que la zona europea. Entonces, todos los precios normalmente se suelen equilibrar en base a las economías de todos los países que congloban y conforman esa región, ¿no? Entonces, pues claro, sería muy fácil, pues yo me voy a la TAM, por ejemplo, me compro allí todo lo que quiera y luego pues me paso a Europa. O me voy a Blitz, que sé que en Blitz las partidas son muy rápidas y me va a costar menos tiempo, por ejemplo, llegar a tier 10. Entonces, se podría hacer, pero aunque sea en algunos términos o alguna cosa que facilite o algunas, no sé, algo así que uniese algo más a las comunidades, sobre todo latinoamericana y europea, española o una cosa así. Por lo menos en mi caso, ¿no? Y como yo, está en muchos, muchos más creadores de contenido de habla hispana, que ellos les encantaría venir a ser allí para acá. Que no será posible. Y luego además también recordemos que cada servidor pues tiene sus propios eventos propiamente dichos para cada región, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente, el equipo de World of Tanks Europa, por ejemplo, del que formamos parte, pues piensa eventos que puedan ser interesantes para la comunidad europea. Entonces, esto no tiene por qué gustar, por ejemplo, a un jugador de SEA, del servidor ruso, por ejemplo, o del servidor chino, si de más lejos, ¿no? Entonces, indudablemente, claro, cuando ya no estamos hablando de un continente, sino que estamos hablando de varios, la cosa, digamos que se complica un poco más, ¿no? Una unificación de precios, por así decirlo. Entre continentes ya es... Algunos saldrían perdiendo y otros saldrían ganando demasiado. Claro. Pero bueno. Bueno, era por curiosidad, porque ya que me influye, pues era una pregunta. Bueno, sabemos de tu faceta historiadora. A mí me gusta mucho también la historia, sobre todo de los blindados. Y quería hacerte una pregunta para ti, ¿qué vehículo de la Segunda Guerra Mundial es el mejor, no el mejor, sino el que más protagonismo hizo en todas las batallas, prácticamente en toda la Segunda Guerra Mundial? ¿Protagonismo? Pues, hombre, obviamente dependerá del frente del que estemos hablando, del año del que estemos hablando. Depende de muchísimos factores. Indudablemente, el tanque que más ha hecho correr ríos de tintas es el Tiger. Eso está claro. Sí es cierto que hay muchos tanques homónimos, o también de esa misma época, ¿no? Que también despertan pasiones y suelen decir, ¿no? De tal tanque es el mejor, tal tanque es el peor. Entonces, dentro de este top 5, por decirlo así, deberíamos incluir al T-34, indudablemente. Deberíamos incluir al Panther y deberíamos incluir también al Sherman. Porque aunque no lo parezca, el Sherman fue uno de los mejores carros blindados de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces, ¿no? Tenemos esa mala prensa o esa mala imagen de que el Sherman fue uno de los peores carros de la Segunda Guerra Mundial, cuando no fue así. No fue así. Sino que fue un tanque muy efectivo, ¿no? Pero claro, como ya he dicho, es un tema muy amplio y muy diverso. Porque, por ejemplo, si hablamos del tanque que más se produjo durante la Segunda Guerra Mundial para el ejército alemán, ¿no fue el Tiger? No. ¿El Panther? ¿Fue el Panzer IV? El Panzer IV, correcto. El Panzer IV fue el pilar de la Bermas. Fue el pilar de las fuerzas acorazadas blindadas. Está totalmente, mucha gente lo tiene totalmente olvidado. Y fue el único vehículo que se construyó desde antes de la guerra hasta prácticamente el final de la guerra. Eso es junto al Stug. Lo que pasa es que el Stug es más un cazacarros. Si incluimos a los cazacarros, a las artillades propulsadas, indudablemente también deberíamos incluir al Stug. Eso es. Bueno, pues hemos hablado un poquito del pasado, del presente. ¿Tú dónde crees que va encaminado World of Tanks en el futuro, en el 2021? ¿Qué giros va a tomar? ¿Hacia qué dirección va a tomar? Hombre, indudablemente una de las cosas que están pendientes, que como ya sabéis, es el tema de los últimos sandbox. Ya hemos hablado de ello, está el tema de las tripulaciones 2.0, está el tema de los cambios en las artillerías, entonces todo eso está pendiente. Entonces, los siguientes sandbox y pruebas puede que nos traigan nuevas versiones de estos cambios y pruebas que se han estado realizando. Esto a corto plazo, indudablemente. Luego también, por ejemplo, a corto plazo, de lo que podemos hablar, por ejemplo, son de los nuevos pesados checos. Como sabéis, también están en camino, ¿no? Y muchos mapas, porque si revisáis, por ejemplo, la sección que tenemos en el foro, la sección que se llama supertest, allí veréis que hay, pues como, no hemos anunciado, como 10. 9, creo que son. 9, 10, sí. Una barbaridad de mapas que se están testeando. Entonces, esos que se están testeando en el supertest, ¿vale? El supertest no es el sandbox, es otro, es una serie de test interno que tenemos. Eso es, no, la gente lo confunde muchas veces. Sí, sí, sí. Entonces, cuando esos mapas salgan y se terminen de pulir del supertest, entonces llegarán tarde o temprano al servidor, al servidor que está activo, ¿no? Y todos nosotros, finalmente, pues podremos disfrutarlos, ¿no? Bueno, ¿y qué piensas de la rama nueva rama que ha salido de checos pesados? ¿Has podido verles? ¿Has podido probarles? No he visto nada. ¡Nada! Nada en absoluto, porque, ya te digo, justo coincidió que cuando se informó a mis compañeros, yo estaba de baja. Entonces, he estado de baja como dos semanas, luego estuve, luego regresé a la oficina, como, bueno, a la oficina, a casa. Sí, sí. Después regresé a trabajar a casa otra semana y luego estuve de baja otras tres semanas. Entonces, desafortunadamente, el tiempo en el que he estado de baja ha sido tan dilatado en el tiempo que, ya te digo, estoy tratando de ponerme al día con cosas que, por desgracia, he dejado atrás, ¿no? Entonces, una de ellas son los carros, los carros checos. Pero, bueno, yo siempre suelo decir que cualquier añadido nuevo al juego, pues siempre es bien recibido. Cuando me dé tiempo a revisar, ya te digo, toda la información y a probarlos también, porque yo sí puedo probarlos, ya podré compartir con vosotros más impresiones. A mí lo que me gusta es que den la opción de coger un cañón, digamos, de cargador y un cañón monotiro. Esa implementación me gusta y me gustaría que estuviera incluso en más vehículos que tuvieran esa opción, porque así se adapta un poquito cada uno al estilo de juego de cada uno. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención, la verdad. De hecho, bueno, siempre hay que recordar que la máxima que tienen los desarrolladores ahora para incluir nuevas ramas, ¿vale? Es que traigan algo nuevo al juego. Cuando me refiero a algo nuevo al juego, me refiero a una característica en particular, a un estilo de juego diferente. Por ejemplo, pues los vehículos con ruedas, pues obviamente el estilo de juego es completamente diferente. Los pesados italianos, pues obviamente el estilo de juego es ligeramente diferente y flexible, ¿no? Con respecto a los medios italianos, ¿no? Que varían, varían ligeramente. Ahora, pues con los pesados checos, pues ahora tienes esa doble posibilidad, ¿no? De poder elegir qué es lo que mejor se adapta a tu estilo de juego, ¿no? Eso es. Y sobre los ruedines, has hablado tú sobre los ligeros con ruedas. ¿Va a haber más naciones con ruedas? ¿Se escuchaban malas lenguas por ahí de que querían implementar ingleses, una cosa así? ¿Tú los puedes soltar algún, ahí un flash o un crash posible? A corto plazo, cuando me refiero a corto plazo es de unos seis meses, de momento no hay nada en el aire. Si es cierto que alguien, ¿no? Hay rumores por ahí sobre los ligeros con ruedas británicos, pero de momento que se pueda confirmar y decir, mira, no, no, Wargaming está trabajando en esto, no hay nada. Bueno, pues seguiremos esperando a los ligeros ingleses con ruedas. Muchas gracias, José, por haber contestado estas preguntas, no te robo más tiempo tuyo. Muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo a la comunidad. Nos llamamos la comunidad de los junkies porque somos unos junkies del web. No podemos dejar un día sin jugar a World of Tanks. No sé si a ti te pasa. Sé que juegas, pero no juegas mucho. Cada vez juegas algo menos porque no te veo yo conectado. No sé si te pasa a ti si te consideras un junkie del juego o estás consiguiendo desengancharte. Juego lo que puedo. Ese es el problema. Que claro, trabajando desde casa, luego con la familia, los perros por aquí de vez en cuando, el gato, la mujer, el niño, pues se hace un poco difícil. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, ya repito. Y chavales, esta ha sido la entrevista con José Delrod. Espero que os haya gustado y nos vamos a despedir de él. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao, chao. ¡Gracias!